Hola, hola, ¿qué tal? Una vez más aquí con los tejidos de Hey Brochette. Ahora te traigo esta pequeña flor que lo podemos usar para adornar unos zapatitos, para adornar una cartera, es pequeñita y muy fácil de hacerlo. Vamos a empezar. Necesitamos lana del color que ustedes prefieran. Vamos a empezar. Un nudo deslizado y levantamos cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y me voy a la primera cadena para poder cerrar y hacer un círculo. Así. De esta manera. Aquí levantamos cinco cadenas. Uno, dos, tres. Primero tres cadenas que va a ser, que reemplaza una vareta. Ahora, uno, dos, es la separación. Nuevamente, tomamos la asada y hacemos una vareta dentro. Hacemos dos cadenas y hacemos otra vareta dentro del hoyito. Dos cadenas, vareta. Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es vareta, dos cadenas, vareta, dos cadenas y esto lo vamos a hacer diez veces. Listo, ya tenemos diez varetas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Para terminar, hacemos dos cadenitas más y cerramos en la tercera. Uno, dos, tres. Aquí. Listo. Esta es la primera vuelta. Ahora levantamos tres cadenas. Uno, dos, tres. Tres cadenas. Aquí sí quiero que me pongan mucha atención, por favor, porque ya vamos a empezar a hacer estas vueltas. Si se dan cuenta, todo es como una culebrita que va, viene, va, viene, así. Y nos tiene que salir uno, dos, tres, cuatro, cinco lados. Entonces, tomamos lazada y nos vamos a ubicar en la vareta de la hilera anterior, o sea, estas que reemplazan tres cadenas, la vamos a tomar por debajo. Así. ¿Ve? La tomamos por debajo y hacemos una vareta. En sí ya tenemos uno, dos varetas ahí. Tres. Cuatro. Y cinco varetas. Listo. Ahora, seguimos. Tenemos que seguir así como un gusanito. Tomamos lazada, vamos a introducirnos aquí en el hoyito y salir para el otro lado. ¿Ve? Para el frente. Y ahí hacemos una vareta. Así de esta manera. Ahora, seguimos, nos toca esta vareta. Aquí lo vamos a llenar de cinco varetas. Tomamos lazada. Aquí, aquí. Esta vareta, ¿ve? Esta. Entonces, tomamos lazada y hacemos... Uy, 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 uy. Y hacemos las varetas correspondientes. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco varetas. Ahora, seguimos. Aquí, en estas dos cadenas, también vamos a hacer cinco varetas. Uno. Uy, 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 uy. Estoy tejiendo muy rápido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y el último. Cinco. Ahora, ¿qué nos toca? Mira, si se dan cuenta, lo que vamos a hacer ahora es para este lado. Tomando este lado, cinco varetas aquí. Terminamos de hacer las cinco. Aquí en el medio tenemos que hacer otra vareta. Entonces, tomamos el hoyito y por el medio introducimos y hacemos otra vareta. Luego, volteamos y hacemos para acá. Cinco varetas. Luego, en las dos cadenas, cinco varetas. Y cinco y cinco. Y se van dando cuenta que se va formando como un gusanito. Entonces, así lo vamos a hacer hasta el final. Bueno, ya estamos aquí, casi terminando. Entonces, seguimos. Una lazada. Introduzco por el hoyito y salgo por el frente. Tomo la lana y hago una vareta. ¿Ve? Lo que estamos haciendo es seguir, continuar. Ahora, aquí en estos puntos, voy a hacer una cinco varetas. Aquí es un poquito complicado, pero nada difícil. Tomamos para este lado. Uno. Dos. Tres varetas. Cuatro. Y cinco. Seguimos. Ahora, en estas dos cadenas, que están, vamos a hacer cinco varetas. Una vareta. Dos. Tres. Cuatro y cinco. Y ahora sí, hasta terminarlo, ¿no? Cinco varetas aquí y uno al medio. Así. Cinco varetas aquí y terminamos en la parte final. Listo. Ya estamos en esta parte final. Ya cerré con un punto deslizado. Y lo que vamos a hacer es cortar el hilo. Y vamos a darle un poquitín de forma. ¿Ve? Si se dan cuentas, es como una estrellita. Dos, cuatro, cinco lados. Vamos a introducir nuestro hilo a la aguja. Y lo que vamos a hacer es coser. Primero para este lado. Para poder cerrar. Y luego, vamos a irnos así como escondiendo. Hasta llegar aquí. Ahora, tome mucha atención. Aquí en cada puntito, vamos a jalar. Tomar dos cadenitas. Jalamos. Vamos a tomar ahora esta parte del frente. Y jalamos. Así todas. Todas, todas las vamos a tomar. Ahora que está faltando esta. Y también está faltando esta de acá. Listo. Vamos a fruncir. Y todos quedan unidos. Yo voy a hacer un nudito. Para que no se suelte. Listo. Y voy a introducir la aguja por debajo. Por el medio. Listo. Eso sería todo. Y le vamos a dar forma. Y aquí también un nudito. Para que no se suelte. Listo. Si desean, seguimos un poquito más. Para que quede seguro. Listo. Ya tenemos todas las hebritas escondidas. Y lo que vamos a proceder es a tomar un detallito. Y lo vamos a pegar aquí. Y eso sería todo. ¿Ve? Y así podemos hacer muchas flores de diferentes colores. Y lo podemos usar para diferentes ocasiones. Como les dije. Se puede usar en un zapatito. Un blanquito. Quedaría muy excelente. Eso sería todo. Dios los bendiga. Y los espero en el siguiente video. Gracias.